Hola mi Peltopianos, hoy sacamos el tapete azul con el juego de mesa azul y como se juega. Pues sí chicos, estamos aquí como he dicho yo con este azul, con este tapete azul, todo súper bonito. Precioso, precioso, ya con la caja me conformo, pero es que además, además, luego lo decimos. Azul, un juego de más de 8 años, de 2 a 4 jugadores y 30 a 45 minutos. ¿El creador quién es? Michael Kisley. Michael Kisley, ¿y el arte pone algo? Ilustración por Chris Killiam. Ya lo dijimos también en el vídeo de Essen, y es un juego de Plan B Games o Plan B Games o como se le diga, ¿vale? Plan B. Así que bueno, como sabéis, todavía no está en español, esperamos noticias prontito de que lo saquen porque luego os diaremos nuestra opinión, pero nos ha gustado mucho. Así que lo que vamos a hacer, como siempre, primero la preparación, la explicación y pasamos a dar nuestra opinión, ¿vale? Que va a ser muy mala, muy mala. Al lío. Bueno chicos, vamos a empezar con la preparación de la partida. Se repartirá un tablero como este a cada jugador, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una partida 2, pero bueno. Lo primero, este tablerito preciosísimo. Y luego, en el caso de 2 jugadores, se van a colocar 5 losetas, como estas de aquí, que son lo que llamaremos las fábricas. Y luego colocaremos al azar, enseña la bolsita esa tan chula. Sí. Tendremos todos los azulejos aquí dentro y colocaremos en cada fábrica, eso da igual el número de jugadores, 4 azulejos dentro de cada uno. Se repartirá el jugador inicial y luego se colocará en el centro. Digamos que yo soy el jugador inicial, ¿vale? Y ya podríamos empezar a jugar. El juego es muy sencillito, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se juega. Los turnos se van a realizar consecutivamente, de jugador a jugador. Y van a ser rondas muy rápidas. En nuestro turno lo que vamos a hacer es elegir todos los azulejos del mismo color de la fábrica. Nos los llevaremos a nuestro tablero y todos los demás que sobren irán al centro, junto a la ficha de jugador inicial por ahora. Tenemos que colocar todos los azulejos que nos hemos llevado en la fila que queramos. Podemos completarla o podemos abrir una fila que esté incompleta. Pero tienen que ir los dos en la misma fila. Los dos, o en el caso de estos azules, los tres, todos los que nos llevemos del mismo color a la misma fila. Hay que decir una cosita y es que cuando pase el turno al siguiente jugador, como ya hay azulejos en el centro, tendrá dos opciones para hacer. Es decir, la que acaba de explicar Lorena, que es coger azulejos de la fábrica o podemos decidir coger azulejos de la zona central. En este caso, por ejemplo, digamos que querría el amarillo, lo colocaría. Y aparte me llevo la ficha de jugador inicial que se colocará ahí. De esta forma vamos a ir jugando los turnos hasta que todos los azulejos se hayan desaparecido, tanto de la fábrica como de la zona central. Pongamos el ejemplo de que voy a coger yo estos tres azulejos azules. Los cojo y los coloco. Lo más lógico sería colocarlos aquí, para rellenar. Pero digamos que ya tengo todo el tablero medianamente ocupado. Esto está aquí y esto está aquí. Entonces, no me queda más remedio, por lo que sea, de que tengo que coger estas tres. No puedo colocarlo en ninguna de las demás filas porque hay que respetar siempre el color del azulejo. Y aquí la puedo poner, pero solo tengo dos huecos. ¿Qué va a ocurrir? Que yo coloco los dos azulejos y los sobrantes siempre se colocan aquí abajo. Que lo que va a hacer es que vamos a tener puntos negativos al final del turno. Cuando todos los azulejos han desaparecido, tanto de la fábrica como del centro, pasamos al recuento de la ronda. Y el recuento es muy sencillo. Pasaremos un azulejo a la zona del colax de cada una de las líneas que han sido completadas. Es decir, por ejemplo, el amarillo como solo hay uno, se coloca en el amarillo. Como ha sido un azulejo, sumaremos un punto. En el caso de estos azulitos, igual está completa, lo pasaríamos y esto se llevaría a la caja. Se sumaría otro punto. El azul no tendría nada y el negro también está completo. Pues de igual manera lo pasaríamos y sumaríamos otro punto. Se descartaría. Y empezaríamos el siguiente turno con esas dos filas abiertas. Es importante el contaje porque cada ficha vale un punto. Pero si hacemos algún tipo de combo, sumará más. Por ejemplo, si este hubiese sido de esta fila, hubiésemos colocado el amarillo, un punto. Colocamos la florecita azul, es un punto. Y al colocar el negro que está a continuación, en vez de un punto, sumará dos porque son las fichas que hace de combo. Se hará tanto de forma vertical como horizontal. Entonces, si por ejemplo, el rojo lo colocas aquí, en lugar de un punto, sumaría tres. Si esto estuviese así y al colocarlo, sumaría dos. O por ejemplo, si estuviese así y lo que hago es completar esta línea de rojo y la coloco, lo que hará en lugar de sumar uno, sumará tres y dos, cinco. Es muy importante, como ha dicho Napier, que contemos siempre de arriba hacia abajo, colocar y contar, puesto que no siempre nos van a hacer filas o columnas, y contar primero en horizontal y después en vertical. Puede haber alguna pequeña variación que nos puede variar la puntuación y no siempre mola. Entonces, en este caso, digamos que va a ser así, pues yo hago todo mi contaje, lo sumo y luego tengo que tener en cuenta los puntos negativos, que lo que hará será restarlo. Esto ya se descartaría, que se mete en la caja, no en la bolsa. Esto volvería al centro, se colocaría y daría comienzo a otro turno. Iremos jugando rondas sucesivas hasta que alguno de los jugadores complete una zona horizontal. En ese momento se daría por finalizada la partida. Y pasaríamos al cortaje de esa propia ronda, como hemos visto, y el contaje final de la partida. Es muy sencillo, viene muy bien explicado. Sumaremos dos puntos extra por cada fila que tengamos completa, siete puntos por cada fila vertical que tengamos completa, y si hemos sido capaces de alguno de los colores tener los cinco azulejos correspondientes, nos dará diez por cada combo. Es decir, si tenemos cinco rojos, nos darán diez puntos, si tenemos cinco amarillos, otros diez. De esta forma, y tras el recuento final, el jugador que más puntuación haya conseguido será el vencedor. Hay una cosa muy importante. Os he dicho que las piezas, los azulejos, con los que completamos, se van a la caja para hacer que la bolsa sea cíclica. Es decir, vamos a gastar siempre de la bolsa, y los que se descartan se dejan aparte. Si la bolsa se acabase, volveríamos a meter todos los que hemos gastado. ¿Vale? Y volveríamos a sacar cuatro si fuese necesario. Bueno, pues ya lo habéis visto montadito en mesa, y explicado y todo. Además de súper bonito, es sencillo de aprender, pero... A ver... Se sudicto. No te va a explotar el cerebro, pero bueno, tienes que contar un poquito más con las jugadas de los demás. No con su tablero, porque no suele dar mucho tiempo. No te da tiempo mirarlo. Pero sí tener un poco en cuenta de decir, si yo cojo esto, ¿qué me interesa más? ¿Esto o esto? Porque me lo pueden quitar antes de que me llegue. O sea que está bastante, bastante chulo. Y si os parece muy fácil, pues... Podéis hacer una ida de olla, ¿vale? Ajá. Ya habéis visto el tablero, que es así de bonito, como veis, pues ahí todos los azulejos. Los colorines. Supongo que os habréis dado cuenta que ya sea en horizontal, perdón, en horizontal como en vertical, hay un azulejo de cada tipo. Eso es, es un sudoku de colores realmente, si sabéis el funcionamiento. Y aquí tenemos una plantilla. Digamos que le dais mucha caña, porque nosotros les estamos dando caña, y que se os queda corto este patrón. Pues mira, podéis darle la vuelta. ¡Tachán! Y veis que está en gris, ¿vale? Eso es. No hay muro de azulejos. Podéis hacerlo a vuestro antojo, pero tenéis que seguir la regla de que en ninguna fila y en ninguna columna se repita ningún color de azulejos. Es decir, que aparte de tener que hacer las filas correspondientes para conseguir los azulejos, tenéis que estar pendientes de hacer un sudoku de color. De color. De color. De color, va a ver. O sea que me parece, esto realmente de aquí me parece un poquito más de ayuda de olla. A mí los sudokus no me gustan y no se me dan muy allá. Siendo de color, quizá puede ser un poco más fácil, no lo sé. Pero bueno, la verdad que está muy bien que tengamos una vuelta de vuelta. Intentaremos algún día. Algún día que... Que se nos vaya mucho la olla. Que se agradece que un juego que es abstracto, que tiene un nivel de dificultad, te aporte otro tipo de dificultad. Más difícil, ¿vale? Así que ya hemos dicho lo primero, el arte, precioso. La idea es muy buena. Las mecánicas es buenísima. Integración entre los jugadores hay, pero no es una integración directa. O sea, creo que habrá habido una vez de todas las partidas que he dicho, va, voy a coger esto por empeorar o fastidiar al compañero. Pero como mucho te da tiempo a ver los últimos que se quedan normalmente en el centro o en una fábrica y el centro, pues ya es más fácil contar, ver lo que le toca al siguiente, ostras, pues que con este le fastidia un poco. Pero es que no lo haces apuesta. Muchas veces fastidias más por coger lo que a ti te viene bien, que a lo mejor al siguiente te tiene un huecazo perfecto. Y te dice, joder, tío, es que eso es lo que iba a coger yo. Pero no lo has hecho apuesta. Lo has hecho por mirar tu tablero. Eso se ha dado en muchas ocasiones de coger, yo qué sé, pues tú eres azul lejos rojo y el siguiente le decís, joder, lo iba a coger yo. Sí. O sea, que eso sí se suele dar. Entonces mola porque la interacción la hay, a verla, hayla, pero... Pero no es aposta, no suele ser aposta. Entonces mola porque es un abstracto, pero juegas tú solo, pero sabes que están los demás jugadores cuando te quitan esas fichitas. Es más puteo que... No que te quiten las fichas, sino que por las fichas que te quitan te cojas alguna que te haga poner en negativo. Sí. Hay interacción, ¿vale? No es directa de decir yo te tiro esta carta para destrozarte o te quito esto para que... No. Pero hay interacción, ¿vale? La justa y necesaria que me parece que necesito este juego. Sí. Está muy bien. Así que, pues eso, mecánicas sencillas pero muy chulas. Interacción para nosotros suficiente. Lo único que es un poco más complicado es la puntuación a la hora de pasar los azul lejos de un lado a otro que yo al menos recomiendo que lo hagáis jugador a jugador y vayáis mirando en común por si os equivocáis, por si alguien, pues a lo mejor no ve y se le pide la vertical y no la horizontal o al revés. Son las primeras part... La primera partida para empezar lo contamos mal porque contábamos todos los azul lejos todas las veces. Siempre. Entonces yo en la primera partida di la vuelta a la puntuación y fue un poco raro, la verdad. Pero luego ya lo volvimos a leer, nos dimos cuenta y aconsejamos primeras partidas. Por ejemplo, es el turno de Lore, pues empieza contando, pues contamos con ella por eso, porque hay muchas cosas que se ven o se te puede saltar, ¿vale? Así que... Yo creo... ¿Se lo damos? Se lo damos. Pues de cabeza. Se lo vamos a dar, ¿vale? Pero, como siempre dice Lorena, que le demos el sellazo de A2. ¡Jue! Sello de juegazo de A2 no significa que a más no lo sean. Es más, es un juego abstracto, es perfecto. Tanto A2, como A3, como A4. Es que la guay porque tiene modificaciones como ya hemos explicado en el número de fábricas que se sacan. Entonces, siempre vas a tener más o menos el mismo número de turnos. Las variaciones son mínimas, es decir, solo hay una que es esa. Sí. Es el número de fábricas, pero claro, es justo la variante suficiente como para equilibrar el juego. Cinco fábricas para dos jugadores está bien, luego se van aumentando porque hay más losetas, hay más azulejos, entonces la integración es graduar. A mí, ya lo hemos dicho, sello de juegazo de A2, lo hemos jugado varias veces a A2, cuatro o cinco ya, tenemos mucho vídeo. Unas cuantas. Y lo probamos A4 con los chicos de A4 Game. Paco, un saludo. María. Un besazo. Lucas. Y también le gustó muchísimo, así que, sello de juegazo de A2, nos encanta y lo único que nos quedaría por decir es traerlo en español, ¿vale? Las reglas son sencillitas, pero nosotros no lo tenemos, no es nuestro, no es... Pero tengo que decir que por si acaso alguien está dudoso o por lo que sea no sale en español, que no creo, pero por si acaso he sido capaz de leer las reglas de este juego en inglés. Son tres hojas, así abiertas. Sabéis que siempre os hemos dicho que inglés no es otro cero. He sido capaz, así que os invito a intentar probarlo, ¿vale? Las que sabéis tampoco hace falta más idioma. Yo creo que hacía tiempo que no teníamos o no jugábamos un abstracto tan, tan chulo. Simplemente desde verlo ya nos quedamos con la cosa del azul y al traerlo Paco de Essen, pues al final lo probamos y nos moló mucho. Yo creo que será el último que le entreguemos para poder echar alguna partidita más porque sinceramente os ha encantado. Vuelvo a decir, espero y deseo que lo traigan en español. Así que se acabó, ya tenéis la opinión, sellazo y ya está. Likes, manitas, suscribiros al canal que sigue habiendo sorpresas dentro de poquito. Comentarios, todo lo que queráis, sois 100% libres. si habéis conseguido probarlo. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía. ¡Hasta luego!